Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta jornada. Soy Doya Calleja, la directora de Másteres y Cursos del Vasco de Indicenter, y es un placer presentar esta jornada. Bueno, desde el Vasco de Indicenter hemos diseñado recientemente un máster en comunicación y periodismo gastronómico, porque la cocina ha adquirido un atractivo para el gran público que se viene reflejando en un incremento notable de los contenidos y las voces que hablan de gastronomía, y al final la gastronomía es un ecosistema complejo, con implicaciones muy directas con otros ámbitos como la salud, la sostenibilidad, la política alimentaria. Al final, los propios cocineros, los restaurantes, los productores y sus clientes se han sumado abiertamente al ecosistema comunicativo, aumentando su magnitud, su relevancia, su complejidad, y bueno, eso demanda un tipo de profesionales de la comunicación, es necesario que tengan una mirada holística de la gastronomía con el conocimiento y las técnicas para producir diferentes tipos de contenido de calidad y posicionarlos en un entorno comunicativo cada vez más competitivo. Es en este marco que organizamos esta jornada sobre la comunicación de los eventos y los restaurantes en los tiempos de crisis, y para ello contaremos con diversos profesionales que ahora Rafael Conor, el coordinador de este máster, os va a presentar. Agradecer a todos nuestros invitados, nuestros clientes y a todas las personas que estáis conectadas, y nada, yo seguiré aquí muy atento porque creo que va a ser una jornada muy interesante. Muchísimas gracias. Rafa, adelante, por favor. Hola a todos, hola Idoian, muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí para la segunda jornada de comunicación gastronómica que hacemos por BCC. En verdad que la primera que hicimos, hablamos mucho de la parte del periodismo, de cómo también eso se está cambiando mucho, los periódicos y la cobertura de prensa que se hace acerca de la gastronomía y de los restaurantes. Y en esta oportunidad hablamos un poco de la comunicación, cómo hacemos la comunicación y cómo pensamos los eventos en gastronomía en estos tiempos que son muy difíciles para la hostelería, para los restaurantes y los chefs y todo. En verdad que a mí me parece que nunca hemos sufrido los tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo ahora, porque en verdad que además que la pandemia ya está, ya esté un poco mejor en Europa y en los países, además que seguimos siendo una pandemia. Entonces para eso, la primera mesa que tenemos hoy vamos a hablar acerca de la comunicación en tiempos de crisis y para eso les voy a presentar a tres personas, tres profesionales y expertos que se van a unir a nosotros para hablar un poco de este tema. Les presento un poco como una presentación corta. Tenemos en esta mesa Patricia Guerrero. Patricia es la responsable por la comunicación y las relaciones de prensa del grupo Enrique Olvera en México. En verdad que está basada en México, pero te cuida de las comunicaciones, está responsable por las comunicaciones en todo el mundo. Además tenemos a Rodrigo Barona, que es director ejecutivo de Brandalicious, una de las mayores y más reconocidas agencias de comunicación de gastronomía de toda Europa. Y al final les presento también a Mónica Pedáis, que es redactora y creadora de contenidos en acción y comunicación y ha trabajado con muchos chefs reconocidos en España y por todo el mundo. Muchas gracias a los tres por estar ahí. No sé si hice una presentación como no formal, pero en verdad que podría tener como cinco o diez minutos para hablar del trabajo de cada uno de vos. Pero como tenemos un tiempo un poco corto, me hice una presentación un poco rápida y corta, pero creo que ha podido darles un poco de contexto a la gente que nos asiste ahora. ¿Quiénes son los tres expertos que vamos a tener aquí? Como han dicho, en verdad que nunca hemos vivido tempos tan difíciles en la gastronomía, en los restaurantes como ahora, ¿no? Y además que a mí me parece que nunca también hablamos tanto de los restaurantes también en la prensa, ¿sabes? Hablamos mucho, hablamos mucho más, hacemos mucho, yo como periodista también, escribimos más reportajes y artículos a hablar de los restaurantes. Me gustaría preguntarles un poco, ¿cómo les parece por qué en tempos tan difíciles, en un momento tan difícil para la gastronomía mundial, por qué seguimos hablando de restaurantes y de gastronomía más que nunca? Y especialmente ahora. ¿Quién quiere empezar, Rodrigo? Bueno, yo creo que especialmente es verdad que en el caso de España es algo que culturalmente, como hemos visto, de lo poco bueno que ha tenido ha sido que ha demostrado que la gente lo que ha echado de menos, ¿no? La hostelería, porque es verdad que para nosotros es un modo de vida innato, ¿no? Bueno, esto ya puede haber explicaciones, siempre dicen, ¿no? Que por qué en los países anglosajones hay ventanas y no hay persianas y los latinos, ¿no? Y es porque los latinos salimos a la calle, ¿no? Un poco a vivir y no necesitamos mostrar la transparencia de esa manera. Y es verdad que es que nosotros vivimos, vivimos. Para nosotros es un acto social imprescindible, un acto de... Tú quieres cerrar un negocio, vas a un restaurante, quieres ver a tu familia, cierras una cita en un restaurante, quieres salir con tu pareja, buscas el mejor restante de la ciudad para llevarla, que más ilusión le va a hacer, etc. Entonces, pues que nos hayan arrebatado eso probablemente es uno de los símbolos más grandes, ¿no? De lo que ha sido la pandemia y de lo inesperada que ha sido. Un día estábamos en la calle en una barra y un año y medio después seguimos sin poder acercarnos a una barra. Entonces eso, la verdad que es algo que nos ha... Pues nos ha llegado, yo creo, y ha sido eso. Para mucha gente ha sido realmente un símbolo enorme, ¿no? Porque otros estarán encantados, por ejemplo, de no tener que ir a trabajar a la oficina, pero lo de no poder ir al bar o al restaurante ya lo han llevado peor. Entonces creo que eso ha sido realmente importante. Y luego que es muy transversal porque la gastronomía es desde el bar de debajo de casa que te lleva viendo desde que tenías ocho años hasta un restaurante de 3-3 Michelin. Y ha habido todo tipo de gestión de esas crisis, de esas situaciones, de cada uno de esos negocios. Más luego todo lo que nos ha llegado a casa. Toda esta parte del delivery, de los supermercados online, los cursos también, porque, bueno, mucha gente ha aprovechado. Entonces, bueno, es algo que está en nuestro día a día y que hemos seguido teniendo que hacer también, comer y beber, aunque sea de otra manera. Con lo cual, pues es algo que no es por quitar, digamos, hierro a otros sectores, pero es verdad que no es la misma manera de vivir. Mónica, ¿quiere comentar por qué, cómo ves también, un poco de este boom de hablar del tema de los restaurantes? Entonces, ¿sí te parece también, como Rodrigo, que la gente echó de menos salir y buscar a los restaurantes y, bueno, comer fuera y todo? Sí, estoy muy de acuerdo con Rodrigo en el sentido de que la astronomía no es solo uno de los motores de nuestra economía, sino que también interviene en actores emocionales. Al final es una forma de calibrar o es un termómetro de la buena salud de nuestro país porque vertebra nuestro estilo de vida. Entonces, creo que de alguna manera ver caer a la gastronomía ha sido como vernos caer a nosotros mismos o ser conscientes de nuestro propio estado de salud. O sea, el país ha sufrido mucho y creo que los medios se han preocupado como si la enfermedad también alcanzara el país entero. Vaya, yo creo que la gastronomía y sobre todo para todos aquellos a los que nos dedicamos a esto era algo aparentemente intocable por ser algo tan nuclear a nuestra cultura. Entonces, verlo en el caso de las agencias, ver cómo tienes una cartera de clientes súper sana y al día siguiente prácticamente no tienes clientes es algo que creo que desde un punto de vista un poco egocéntrico pensábamos que nunca iba a pasar. Ha afectado a todos los sectores por igual, eso es indudable, pero creo que a nosotros nos tocó muy directamente y que los medios de comunicación se han preocupado especialmente porque refleja nuestra propia enfermedad, por así decirlo. O sea, me parece que ha sido como ver nuestra parte más vulnerable, más débil, nos ha arrebatado el disfrute y eso es algo que es muy mediático. Claro, claro, claro. Patricia, ¿en México lo pasó lo mismo? ¿Te parece que la gente sigue hablando, empezó hablando más de los restaurantes como nunca? Porque también fue algo muy nuevo para los chefs, algo que nunca hemos vivido y esperamos nunca más vivir, ¿no? Pero, ¿cómo te ves esto en México también? ¿Cómo fue el mercado por ahí? Hola, Rafa. ¿Sabes? Me acuerdo cuando empezó esto aquí en México fue por, todo cerró en marzo, pero fue en febrero cuando empezamos a sentir que la ola se acercaba y en algún momento hicimos esta comparación con lo que pasó con la influenza hace ya casi 10 años, ¿no? Que duró, ¿cuánto? Tres semanas y sorpresa, no duró tres semanas nada más, fueron muchos meses. Pero como ya decían Rodrigo y Mónica, al final comer, salir a comer, salir a tomarse unos tragos con amigos, con la familia, es una actividad social y la pandemia y lo que exigió la pandemia, que fue quedarnos en casa, pues nos corta una parte bien importante de nuestras vidas, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que lo que hizo todas estas historias que se hacen desde el periodismo, con respecto a los restaurantes y a los cocineros, y lo que nos dieron como lectores fueron justos como esta otra manera de vivir eso que se nos cortó durante meses, ¿no? Y entonces había, existe, no había, pero se hizo mucho más visible este lector demandante de este tipo de contenido, mucho más profundo, con historias más largas de estas cosas, que además ahora teníamos el tiempo de dedicarles atención, ¿no? Porque no era como que estuviésemos saliendo todo el tiempo y abriendo restaurantes nuevos todo el tiempo en la ciudad, más bien fue como mirar con detenimiento todo esto que se quedó congelado frente a nosotros, ¿no? Claro, y también a mí me parece también hablar un poco más de los proveedores, un poco más de la cadena, que también sufrió muchísimo, no solo los restaurantes, que son como la punta de iceberg que tenemos de todo el mercado, pero además contar, creo que de mi perspectiva como periodista, nunca he escrito tantos artículos acerca de proveedores, acerca de la gente que trabaja, de los colaboradores, o sea, creo que la visión de periodismo también se cambió muchísimo para hablar del tema de los restaurantes, ¿no? Pero una pregunta que tengo es que Mónica decía que algunas agencias o profesionales seguían como que de un día para una semana, para otra o que sea, se quedaron casi sin clientes, ¿no? Porque los restaurantes también enfrentaron una crisis como brutal y por eso también no podían ahí pagar a la gente de comunicación, a pagar sus profesionales de comunicación, sea internos o con agencias o que sea. Pero en verdad que fue lo momento más difícil de crisis que tuvieron los restaurantes. Y la comunicación justamente es una forma de ayudar a los restaurantes y empresarios y cocineros y chefs en momentos de crisis, ¿no? ¿Cómo les han visto esto por el tema de como de gerenciamiento de crisis y cómo han podido como trabajar con los clientes que seguirían trabajando o con Patricia que es como que está dentro de la estructura? ¿Cómo viven esto para hacer una forma de comunicar cosas distintas? ¿Cómo cambiaron la manera de comunicar sus clientes en un momento de crisis tan profundas? Bueno, es cierto que aquí también entra en juego el tamaño también de las empresas y es cierto que no es lo mismo un gran grupo de restauración, un gran grupo bodeguero, un grupo hotelero, ¿no? Es cierto que por mucho que haya sufrido, pues mantiene un mínimo en este sentido. Y es consciente de que tiene que mantener esa comunicación, buscándole, por supuesto, pues esos enfoques que tú dices. También para mí ha sido muy interesante el enfoque de la responsabilidad que también tiene el sector. Hemos visto, pues el caso de José Andrés es el más obvio. Pero bueno, como muchísimos de los restauradores también, está bien que el sector esté de moda o sea, esté emergente, etcétera. Pero también a la hora de que vengan maldadas, ¿no? Pues protagonizar estas campañas, que también la verdad que ha sido yo creo que algo muy bonito y que mucha gente ha hecho desinteresadamente, pero bueno, que también se ha comunicado a veces. Y el tema es que cuando tú tienes una empresa grande, sí que eres consciente que por malaltadas que vengan, pues tienes que mantener un mínimo, ¿no? De esta comunicación. El drama real es las empresas más pequeñas o menos preparadas por lo que sea. Bueno, a veces ni siquiera es por la facturación, simplemente es porque no han estado preparadas. Esto lo hemos vivido mucho con la digitalización, ¿no? Hay grandes empresas que no estaban preparadas y no es una cuestión de tamaños. Y sin embargo, ha habido pequeñas empresas que porque han hecho muy bien los deberes antes, pues para algo que nadie podía prever, pues estaban preparadas. Entonces, hay gente que se ha podido mantener y hay gente que ha entrado un poco en colapso. Las cosas como son, porque bueno, por lo que tú dices, ¿no? Porque ellos a su vez también se han quedado sin clientes y porque no sabían. Y lo sabido que han aprovechado, pues han tenido la cabeza más fría y han aprovechado. Normalmente tiene que ver con el trabajo que se haya hecho antes. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros creo que tenemos cierta suerte de que trabajamos con gente, pues ya el mero hecho, ¿no? De trabajar con una empresa como la nuestra, pues ya indica que hay un interés, ¿no? Aún así, por supuesto, ha habido millones de problemas y gente que ha estado más desconcertada que otra. Entonces, bueno, es verdad que, como apuntabais, cuando al principio se pensaba que eran dos semanas, también había gente que pensaba, bueno, a verlas venir, un par de semanas y ya está. Y otros que no, otros que desde el principio fueron conscientes de que esto podía ser algo, no sé si tan importante como ha sido al final, pero muy importante. Y que tomaron su tiempo, aprovecharon enseguida para reactivar proyectos, para reflexionar, que eso también, la comunicación de puertas para adentro ha sido clave. Porque también, sobre todo en empresas grandes, la comunicación interna ha sido importantísima. O sea, para todos los empleados, explicar los ERTE, qué vamos a hacer, oye, que la empresa sigue viva. Porque siempre hablamos de cara al exterior, pero la comunicación interna es realmente importante. También se nos llena la boca muchas veces con la cultura de la empresa, en los grupos de restauración y demás, pero a veces no se cuida. Y es vital, porque, bueno, yo supongo que habrá habido problemas, ¿no?, de, pues, que todo el mundo preguntando, ¿qué va a pasar con los restaurantes, Enrique, tal, etcétera? Pues, explicar eso también es muy complicado. Porque nosotros hemos hecho mucho énfasis en la comunicación interna, que es también de lo que se podía hacer, evidentemente, ¿no? Incluso ayudar a preparar, pues, estas explicaciones, ¿no?, a las empresas. Porque también es difícil. O sea, oye, vamos a tomar esto, etcétera, y explicarlo bien. Bien, bueno, en el fondo, lo paradójico es que había muchas cosas que comunican, efectivamente, en un momento en que los recursos y el dinero no era precisamente abundante, ¿no? Bueno, ha habido que priorizar, ha sido un reto, pero, bueno, ha sido un reto bonito. Lo importante es que aprendamos también cosas de esto. Perfecto, perfecto. Mónica, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pienso que, pues, eso, que al final es clave el perfil del cliente y la disposición a hacer comunicación o la importancia que el propio cliente le da a la comunicación. O sea, evidentemente, ha habido un parón en el 80% de los casos, ya sean grandes empresas, incluso como pequeños proveedores, o incluso una firma artesana de productos gourmet, por razones económicas obvias, por motivos económicos y por un miedo. El problema llega cuando la firma o el cliente tiene una visión muy cortoplacista o porque subestima la comunicación desde el punto de vista del proveedor. O sea, es cierto que cuando ves este cambio de paradigma y algo que ha rodado muy bien en la agencia durante... Hay veces que te puedes sentir un poco subestimado y creo que subestimar la comunicación nunca es una buena idea. Luego también se hablaba mucho, ¿no?, que me gustaría desmitificar esta idea, ¿no?, de que todos íbamos a salir cambiados de esta crisis y que los hosteleros iban a tener que idear nuevas fórmulas, sacar su lado más creativo, inventar la rueda en gastronomía, cuando el tiempo afortunadamente ha demostrado que el placer, nuestro placer, nuestro disfrute gastronómico, nos ha resignificado. O sea, en cuanto hemos podido, hemos ido al bar, hemos reservado en un restaurante de alta cocina, hemos ido al restaurante de tendencia a dejarnos ver y todos hemos continuado con este paradigma, ¿no? Entonces, creo que es importante en estos contextos de... ¿Me escucháis, chicos? Porque es que yo no sé si... Sí, sí, sí. Vale, es que me ponía como que la conexión era débil, perdón. Y creo que es importante, ¿no?, que aunque sea un esfuerzo económico muy grande para muchas personas, no hay que dejar de comunicar porque lo que no se comunica no existe y pensamos que quizá esto iba a traer más cola, que iba a ser mucho más duro y afortunadamente para nosotros se ha reflotado y hay mucha gente que por parar esa comunicación se ha quedado un poco en el camino, ¿no? Y bueno, nosotros en nuestro caso hemos seguido diseñando las estrategias y los planes de una manera tradicional, de la manera eficaz en la que pensamos que se trabaja y se funciona y lo que sí ha podido cambiar en algunos casos es el emprendimiento del propio hostelero, líneas de delivery nuevas, dark kitchens que se convierten en segundas líneas de negocio, contacto con proveedores sin intermediarios, es decir, todas esas iniciativas las hemos ido comunicando y hemos estado al lado de nuestros clientes en todo momento, pero sin variar nuestro estilo de comunicación, sin variar nuestro tono y sin cambiar las estrategias. O sea, nosotros hemos aplicado las fórmulas tradicionales de comunicación a estas innovaciones que muchos hosteleros han tenido que poner en marcha y han tenido que reinventarse, que ha sido maravilloso, pero creo que de verdad que es importante mantener este servicio porque bueno, si no te quedas atrás y ahora vuelve a haber un boom de aperturas y proyectos y bueno, no es bueno quedarse rezagado, en mi opinión. Claro, claro. Por cierto, perdón, Rafa, si hay un ejemplo de mala comunicación durante la pandemia para mí ha sido las dark kitchens porque la ausencia de comunicación han hecho que un modelo que podía haber sido muy exitoso y emergente en este momento, al final por estar como, digamos, intentar no comunicar nada, intentar no estar visibles, al final han conseguido lo contrario, al estar en el ojo de un huracán y algo que se podía haber explicado desde el principio de una manera, digamos, buscándole los lados positivos, etcétera, pues bueno, a día de hoy está, vamos, en el punto de mira de todos los ayuntamientos y de todas las legislaciones y bueno, y no te digo ya de los vecinos. Entonces, bueno, es un buen ejemplo de por, a veces, por intentar no hacer comunicación, ¿a dónde puedes llegar? ¿De mal? Incluso hasta la nomenclatura elegida es oscura y despierta mucha suspicacia, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que la ha sabido sacar un poco a la luz y presentar estas segundas líneas de negocio que han funcionado muy bien, pero sí, esa actitud evitativa o de trabajo en la sombra o de repente no existimos, pero estamos en... O sea, yo coincido con Rodrigo que es un error tremendo y es un muy buen ejemplo de que la falta de comunicación no lleva a ningún lado. Claro, claro. Patti, tú tuviste también un desafío de comunicar, como ha dicho Rodrigo, hacer una comunicación interna, como una profesional que trabaja con todo el grupo, ha trabajado con la comunicación de la gente interna, pero también de prensa y de clientes. A mí me imagino que ha pasado un huracán con todo eso, ¿no? Y intentar como dar informaciones a toda la gente cuando aún no se tiene muchas informaciones para darles, ¿no? Que también fue un lío, ¿no? Sí, yo creo que son varios temas. Por supuesto está esta parte de comunicar al interior y dar información, tener información da serenidad también, ¿no? Yo creo que eso siempre fue súper importante con los equipos, de estar platicando como de las medidas, de qué estaba pasando en cada lugar, etcétera, en vez de dejar a la gente hacerse deducir cosas, ¿no? Entonces, esa fue una parte de la chamba, decimos en México, no sé. Pero también yo tengo esta posición donde estoy, llevo Puyol, pero también llevo otro tipo de restaurantes que no son fine dining, ¿no? Como Eno, Molino del Puyol en la Ciudad de México, Criollo en Oaxaca, y allí fue bien interesante ver cómo si pensábamos que no teníamos que comunicar porque los restaurantes estaban cerrados, había todo este reto de volcarse al delivery y cómo comunicas eso, ¿no? Y cómo... Luego, bueno, fine dining a delivery, ese es otro debate, pero de estos otros restaurantes que tenían toda su fuerza en recibir al comensario y la experiencia que hay al interior, como que vino toda esta parte de cuidar la experiencia en casa, ¿no? Y esto no se hace, o sea, no lo hace únicamente la comunicación, es trabajo bien cercano con los equipos que operan los restaurantes, ¿no? Entonces, sí, o sea, me acuerdo mucho cuando todo cerró, fue súper intenso en México, ¿no? Estoy muy agradecida que tenemos un equipo muy sólido, chiquito, pero sólido, y entonces fue cómo planeas y cómo comunicas ahora el delivery en todos los restaurantes, ¿no? No solo las plataformas... Bueno, eso es una cosa, en plataformas, ¿no? ¿Quién te hace tus fotos? ¿Qué fotos quieres? ¿Cómo describes el packaging? ¿Cómo trasladas esta experiencia a casa para muchos restaurantes? Claro. ¿Dónde se puede hacer delivery? Sí. Claro, claro. De verdad que sí. Pero una pregunta que tengo, solo para decir a la gente, a la audiencia que nos ve ahora, si quieren enviar preguntas, pueden enviarnos que Rodrigo, Mónica y Patricia pueden contestar después. Yo solo tengo una pregunta que decía Mónica también, un poco de parte de seguir con los planes de comunicación, con estrategias que ya tenían para algunos de los clientes. Pero me gustaría saber cómo la pandemia y esta crisis que hemos pasado también cambió la forma de comunicar los restaurantes. ¿Cómo les parece que eso cambió? Por ejemplo, a mí veo muchos restaurantes a intentar ser un poco más transparentes, a mostrar que pueden ser un poco más vulnerables, ¿no? Como negocios, los chefs como empresarios y a veces hicimos esto que nos pareció lo mejor a hacer, pero perdona que no hicimos bien y estamos ahí, estamos en un momento que toda la gente como entiende un poco más las fallas que tenemos y bueno, lo que no nos pasan bien. O sea, ¿les parece que este tiempo de crisis que vivimos cambió o convirtió la comunicación que hacen o que van a empezar a hacer a partir de ahora de los restaurantes con quienes trabajan? ¿Les parece que algo cambió? ¿Les parece que ahora los restaurantes también quieren comunicar a otras cosas como los proveedores y como las relaciones de trabajo que tienen? ¿Cómo que eso cambia el trabajo que tienen con los clientes? Bueno, yo aquí, creo que más que cambiar, yo lo que creo es que ha sido un acelerador. O sea, tendencias como tú bien decías, como la de los proveedores que ya era una tendencia, pues se ha agudizado la transparencia, la parte también de comunicar, incluso a nivel interno, que es verdad que lo repito mucho, me parece muy importante. Todo eso que ya era la digitalización, por supuesto, todo esto que ya era una tendencia, pues bueno, de lo poco bueno de una crisis de tal calibre es que también tiende a acelerar estas cosas porque ya sí que no te queda todo esto que dejabas para mañana ya lo tienes que hacer hoy sí o sí. Entonces, para mí eso es lo que ha pasado. Ahora es verdad que todo el mundo hay puntos en los cuales a lo mejor insistías desde nuestro punto de vista hace dos años y no te hacían tanto caso, no los consideraban tan importantes, no les daban tanta... Sí, decían, bueno, sí, esto es importante, pero bueno, ahora ya han pasado a ser prioritarios, como estos que dices, transparencia, sostenibilidad, trazabilidad, proveedores, digitalización, está claro, que han pasado a estar, pues eso, a ser focos imprescindibles. Han pasado a ser, tendencias que a veces decías está muy bien, pero bueno, por ejemplo, todo lo que va a pasar en España con todos los fondos europeos con la parte de sostenibilidad, bueno, es que cómo puedes evitar ya hablar de sostenibilidad a día de hoy si eres una empresa agroalimentaria, es que es imposible. O sea, antes, pues era obvio que lo tenías que hacer, pero había gente como que bueno, que no quería escucharlo, ¿no? Ahora ya es imposible verlo. O sea, entonces, ya digo, ha sido un acelerador, o sea, las tendencias estaban ahí ya. Lo que pasa es que esto ha sido, pues bueno, ha caído con todo su peso, la realidad y ha hecho que mucha gente haya tenido que aceptar algo que a lo mejor le hubiera costado más tiempo aceptar. Perfecto. Mónica, te decías un poco de la cuestión de las estrategias. Me gustaría saber cómo parece que las estrategias también, las herramientas que tienen, van a cambiar un poco o si no, ¿cómo te parece? Bueno, creo que nosotros, en nuestro caso, no hemos cambiado nuestra forma de trabajar desde el punto de vista estratégico, pero sí es cierto que se nos demanda, creo que tiene mucho que ver con la aceleración que comenta Rodrigo, se nos demanda más capacidad de reacción, más rapidez y una búsqueda de oportunidades comunicativas más ágil, sobre todo, más adecuadas a un contexto. O sea, nosotros cuando ya empezamos a recibir necesidades de comunicación de restaurantes que estaban reabriendo, pues tienes que reinventarte también un poco y buscar ese primer concierto de la mano de Suez después del confinamiento, buscar ese primer restaurante de cocina tradicional, buscar un poco esos storytellings que ayuden a diferenciarse a los restaurantes y a nuestros clientes en general en un momento de mucha incertidumbre y en un momento en el que todo el mundo quiere volver a salir a la palestra. Y luego también me gustaría destacar que han surgido maniobras colaborativas entre muchos hosteleros. Por ejemplo, nosotros hicimos un lanzamiento con todos los hosteleros de la Plaza y la Independencia y ellos reabrieron, decidieron reabrir todos al mismo tiempo y mostrar un poco esa actitud más de lobby o de estrategia conjunta que jamás habíamos visto. Al final, cada restaurante se ocupa de su propio lanzamiento y de buscar su propia notoriedad y su recorrido mediático, pero nunca habíamos visto estas maniobras tan colaborativas que son súper positivas y esto al final es una actitud de salimos todos o nos quedamos por el camino. Son ciertas cosas que vamos viendo, nos tenemos que readaptar, para nosotros también es un reto porque al final cuando tu vida funciona adquieres actitudes muy acomodaticias y a nosotros también nos ha pasado, por supuesto a los hosteleros, pero de manera absolutamente directa a las agencias que llevamos la comunicación de estos sitios. Entonces, bueno, sí, más rapidez, más aceleración y sobre todo esa perspectiva que no teníamos de que el mundo se puede cambiar de vacío a la semana y que pensábamos que era imposible y más en gastro, pero ha sido así. Muy bien, muy bien. ¿Pati quiere comentar? Sí, yo ahora que mencionabas esta parte de proveedores, a nosotros el año pasado Puyol cumplió 20 años y desde hace dos años y medio comenzamos a trabajar en el contenido del libro. Entonces, ya habíamos, o sea, mucho antes de la pandemia ya sabíamos que este libro se lo queríamos dedicar a proveedores, ¿no? No están todos en el libro, pero hicimos una selección de nuestros proveedores y se hizo este homenaje en forma de libro y entonces esto que decías, Rafa, cuando comenzó la pandemia y entonces nos hizo poner todo en perspectiva, y nos dio este lugar a la fuerza mucho más tranquilo de mirar las cosas, también nos dio espacio para hablar de eso, ¿no? Que antes, por ejemplo, bueno, y cuando Puyol cerró sus puertas se detuvo completamente la actividad del restaurante en ese momento y entonces, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, lo que hizo Puyol fue que empezó a armar canastas con los productos de los proveedores que normalmente subían al restaurante y se empezaron a vender, ¿no? O sea, hacían entregas semanales, la gente venía, recogeía sus canastas, no es cierto, se repartían. Y entonces, a nivel de comunicación, lo que pasó es que esto nos dio esta oportunidad de hablar de proveedores en redes que no lo habíamos hecho nunca antes, ¿no? Antes de la pandemia estaba reservada toda esta información y comunicación a un libro y durante la pandemia porque no tenemos nada nuevo que comunicar, no hay platos nuevos, no hay ingredientes que se estén utilizando en el restaurante, etcétera, todo se volcó a hablar de los proveedores, ¿no? Y eso fue bien interesante porque esto también que decía Mónica, ¿cómo vuelves esa comunicación más ágil? Porque una cosa es imaginarte un libro de casi 400 páginas, pero ¿cómo trasladas y traduces todo eso a stories en redes? Claro. ¿Cómo picheas las historias? Etcétera. Perfecto. Perfecto. Pero además que ya estamos un poco más allá del tiempo que tenemos, pero me gustaría saber un poquito, además de la crisis de la pandemia que es imposible que hacemos una jornada de comunicación para hablar de comunicación de gastronomía y de los restaurantes y ignorarla, claro, es imposible, pero también me gustaría saber un poquito cómo los ven en el futuro de la comunicación, porque en nuestra jornada que tuvimos de los periodistas, hablábamos mucho de cómo los periodistas quieren, los periódicos y los medios quieren cada vez más hablar de puntos de vista distintos de los restaurantes. O sea, no solo entrevistas a chefs, no solo hablar de los platos, de cómo salen de la cocina, o sea, a nosotros nos parece que los lectores también están más interesados en saber lo que pasa allá de la cocina, ¿sabes? Como de las relaciones de trabajo, de la parte de proveedores, como ha dicho Patricia, y un poco más ahí. ¿Cómo les parece que vamos a tener una comunicación de gastronomía a partir de ahora para el futuro? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué quieren cambiar también de una manera de informar y de comunicar los restaurantes y las marcas que comunican? Bueno, el reto también es muchas veces aunar las posibilidades con las capacidades de los medios, porque es verdad que todos sabemos que los medios también han sufrido la pandemia terriblemente, ya venían de una crisis. Muchísimas. Y claro, es un momento paradójico porque es verdad, hay una necesidad desde el público y yo creo que incluso también desde muchas veces desde los grupos de restauración y desde las empresas y las bodegas de contar historias y hay muchas historias que contar, pero es verdad que trasladarlas es difícil muchas veces por los medios, por la capacidad que hay de... Entonces es complicado y es verdad que ahí entra en gran parte la comunicación un poco desde nuestra parte de facilitar eso, incluso pues eso, de esas historias, saber trasladarlas bien, de hacer un énfasis en que a lo mejor pues mira, no puede venir un medio a grabar pero lo vamos a hacer nosotros porque nos interesa comunicarlo y hacerlo bien y pero joder, ¿pero vamos a invertir en esto? Pues claro que sí porque es que es clave, es lo que la gente te está demandando. Entonces hay una parte ahí que creo que es muy importante que esto ha ayudado en parte pero que hay que seguir creo que pico y pala con ese tema de intentar que sean conscientes y que pierdan miedo las empresas porque es que tener miedo hoy en día a esta... no digo que tengas que desnudarte ahí delante de todo el mundo pero joder, luego en la... Muchas veces me ha pasado de conocer a gente pero vamos, unos clientes, gente por el mundo de la gastronomía y de la alimentación con historias maravillosas que no las cuenta no sabemos por qué, ¿no? O sea, porque no... A veces porque no cree que sea interesante, es por una especie de sensación de pudor, por lo que sea y son en realidad las que enganchan. Tú cuando abres un vino en realidad lo de ver el paisaje es muy bonito pero como una historia de una bodega, de cómo se fundó quién está detrás, etcétera, etcétera, no hay nada. O sea, eso es lo que la gente quiere contar cuando regalan una botella de vino en una casa y nos queda mucho, mucho y es verdad que trasladarlo a todos estos medios audiovisuales, hacerlo ameno, ya me da igual que sea una infografía, un vídeo, etcétera, un libro como decía Patricia, pues es un reto y va a caer muchas veces de parte de los propios restauradores cuando antes es verdad que los medios eran los encargados. Creo que por ahí hay una parte, es un reto pero también una parte muy bonita de las empresas de comunicación a día de hoy y de los departamentos de comunicación que somos mucho más responsables de crear contenido que antes. Muy bien, muy bien. Mónica, me gustaría escuchar pero me gustaría añadir también una pregunta que una persona mandó que dice como que dice que los domicilios llegaron para quedarse. ¿Cómo podemos transmitir la experiencia del restaurante en un domicilio con la comunicación, a través de la comunicación? O sea, ¿te parece también que las agencias de comunicación y los profesionales de comunicación también tienen que ayudar a los restaurantes como trasladar la experiencia que tenían a un nuevo momento de las personas en sus casas, en sus domicilios? ¿Cómo te ves un poco ese trabajo también? Y además comentar un poco que hablaba Rodrigo, por favor. Bueno, yo creo que la clave y ahora lo hilo con esta pregunta, la clave ha sido siempre la búsqueda de una buena historia. Yo mi laboral en la agencia es básicamente esa, estoy en el departamento de contenidos desde hace 10 años y es siempre la búsqueda de la historia pero ahora más que nunca. O sea, yo creo que además si ahora a esa historia le dotas de cierta vertiente social como puede ser en el caso de los hoteles de nuestro país que hablamos mucho de restaurantes pero la hotelería es un auténtico drama, o sea, no se ha podido viajar hasta ahora ni ha habido turismo y nosotros mismos no estamos, o sea, creo que estamos aprendiendo ahora a viajar por nuestro país y a descubrir el turismo interior y lo local, lo kilómetro cero, los oídos, sostenible, todo este discurso es súper bonito y creo que ahora mismo es el tipo de historias que hay que buscar para apoyar también al sector. Entonces, al final es la clave de buscar una historia, un contenido que sea muy mediático, que tenga cabida en los medios cada vez más escasos que hay pero también de fomentar un diálogo con los propietarios y los artífices de las firmas para que a partir de cierta anécdota algo que puede ser casual, anecdótico, súper familiar para ellos pues se pueda derivar una bonita historia que no solo sea mediática sino que también interese al conjunto de la sociedad y pueda ayudar también a reactivar el país que se ha visto pues muy dañado. O sea, ya te digo que por ejemplo desde rutas el vino de rueda que se están creando colaboraciones vuelvo a hacer alusión a las colaboraciones porque creo que ahora hay una voluntad muy grande de unirse para comunicar en conjunto y eso antes yo no lo había visto de esta manera por lo menos a esta escala y buscar historias para proveedores que creen que por ser muy pequeñitos firmas, perdón, que por ser muy pequeñas y muy artesanas y muy escondidas en un pueblecito no tienen derecho a comunicar y creo que es precisamente el contenido que la gente que la gente quiere leer y ver o escuchar. Más ahora que nunca, ¿no? Muy bien. Y también justo esto esto que decía Rodrigo también de por ejemplo esto que pasa cuando abres una botella y esas historias que queremos contar y que la gente quiere escuchar yo creo que esto también nos dio esta perspectiva de ver esas cosas que están pasando en los restaurantes y de las cuales no estábamos hablando, ¿no? del valor que tiene la cadena de producción del impacto de los restaurantes social y cultural etcétera y yo creo que ahí es como una parte de nuestro trabajo como profesionales de las comunicaciones también cómo trabajamos con los periodistas estos temas, ¿no? siento que tiene mucho que ver con una curiosidad de los dos lados de explorar temas que van más allá de la foto de un plato o de una premiación que siguen siendo igual de importantes pero más bien es como abrir la mirada hacia esas otras cosas y temas que podemos comunicar. Muy bien, muy bien. chicos, en verdad que ya tenemos como el tiempo cerrado pero les agradezco muchísimo por todo no me ha podido hacer todas las preguntas que nos han enviado que teníamos muchas pero en verdad que tenemos que tener otra jornada para contestar a toda la gente pero les agradezco muchísimo a Rodrigo, a Mónica, a Patricia desde México un gusto hablar con ustedes y hablar de este tema y a mí me pareció súper rico lo que hablamos aquí y súper interesante todo les agradezco muchísimo y bueno hablamos en la próxima jornada un placer Rafael siempre gracias muchas gracias a todos adiós en verdad que la comunicación como hablamos fue uno de los segmentos que sufrieron muchísimo con la pandemia y con este momento difícil que vivimos y duro pero además hay otro hay otro segmento que tuvimos algo súper raro también que son los eventos que los eventos por mucho tiempo se convirtieron también en un motor para la gastronomía tanto en países como en ciudades y restaurantes los simposios los foros se convirtieron también en una manera de comunicar no sólo el trabajo de los chefs pero también la cultura gastronómica de países y de ciudades y regiones de todo el mundo y en verdad que si no pudimos salir a comer a los restaurantes tampoco pudimos viajar para ir a simposios o estar con más gente aglomerados con muchísima gente entonces para hablar un poquito de cómo esta crisis también afectó y sigue afectando a los eventos y los simposios de gastronomía vamos a tener una otra mesa ahora que invito a dos personas muy especiales para mí que son grandes amigos y además expertos y profesionales súper competentes que son Cristina Botero Cristina es directora ejecutiva de Fundación Corazón Verde que organiza el foro gastronómico alimentarte en Colombia pero que ahora se convirtió en un foro internacional no sólo en Colombia y Felipe Ribemboin que es cocinero productor cultural y artístico y socio creador de fruto el simposio sobre los diálogos del alimento que ocurría originalmente en Brasil en Sao Paulo pero también ahora como con la la cuestión de lo digital se ha se ha convertido también en un foro mundial e internacional chicos muchísimas gracias por estar aquí por aceptar mi invitación es de verdad un gustazo hablar con vos y ver tus caritas en la pantalla muchas gracias por estar aquí gracias Rafa hola Felipe cómo estás encantada de estar aquí hola Cristina hola Rafa qué tal qué tal a todos Cristina nos habla desde Colombia y Felipe nos habla desde Brasil de Sao Paulo no sí estamos cierto estoy cierto de todas las informaciones que tengo así es pero muy cerca por este medio igual eso es eso es pero me gustaría empezar esta esta conversación que es como un una conversación de amigos más que una mesa redonda que me siento muy 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 seguro y con confianza para hablar con ustedes me gustaría saber un poquito cómo fue posible y que si si podrían contar un poco cómo fue la converterse y reinventarse en los tiempos de pandemia porque Cris tenía como alimentarte fue es como uno de los más importantes eventos de gastronomía de cultura alimentaria de toda América Latina y también frutos se ha convertido en un foro que tiene por detrás Alex Atala pero se convirtió mucho más que la figura de Alex para hablar del alimento no solo de gastronomía pero habla de ciencia habla de antropología y muchos otros temas y teníamos toda la gente y para nosotros era como una fiesta bueno tengo que ir a Colombia para alimentarte oh que bien que estoy en Brasil y vamos a tener otra edición de fruto y además perdemos un poco eso porque estamos un poco apartados de los amigos pero a mí me parece que también ganamos muchísimas cosas con una conversión y con esta reinvención pero entonces me gustaría que pudieran contar un poquito cómo intentaron reinventarse en este mercado con con eventos digitales y todo bueno Chris si quiere contar un poco y pesar con 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 lo que lo que hicieran con con alimentarte el año pasado y bueno y cómo cómo están siguiendo con en medio esta cómo seguimos redescifrando el momento porque esto cambia todos los días y lo que pensaste el año pasado ya no se no se replica este y es volver a ajustar porque ya no es cierre total es un cierre o un comportamiento muy híbrido de la sociedad en fin Rafa para todos bueno aparte de encantada de estar aquí compartiendo con semejantes cracks como me dices que estamos en amigos voy a hablar como amigos a quienes quiero y admiro un montón qué te puedo decir yo creo que llegada la pandemia tenía Rafa yo creo que lo más complicado y les voy a contar un poco a la audiencia en dos minutos lo que le sucede a alimentarte era cómo seguir porque la única opción era no parar yo vi que muchas personas apagaron la luz y dijeron esperemos a ver qué pasa y retomaremos cuando sea el momento alimentarte es una plataforma de eventos no es solamente un foro es una plataforma de eventos que hace una fundación sin ánimo de lucro a través de la cual recauda fondos para ayudar a familias víctimas del conflicto armado en Colombia luego parar era la única no opción que teníamos en este momento cuando sabíamos que además socialmente se venía un rebote espantoso de necesidades sociales y económicas donde quienes teníamos que seguir siendo los agentes movilizadores éramos estas fundaciones que están ayudando en la construcción del tejido social después de un obviamente un pánico absolutamente grande de no saber qué hacer de no saber calcular si esto duraba tres meses como todo el mundo decía al inicio si esto era más tiempo de jalar este flujo de caja estirarlo hasta más no poder y saber que no había opción levantamos la mano y dijimos denos un mes llamamos a todos nuestros aliados a todos los patrocinadores que dijimos denme un mes y yo vuelvo con una nueva versión de todo porque lo que necesito es no parar era un mensaje importante que teníamos que dar pero además no podía decirle a los huérfanos y a las viudas de este país que ellos también tenían que parar sus necesidades luego nos limpiamos los ojos de lágrimas y empezamos a repensar todo Rafa entendiendo que había dos cosas muy urgentes para descifrar y es cómo dar un contenido distinto a la no presencialidad ojo somos latinos Felipe lo sabe tú lo sabes donde estar es parte del encanto ¿no? y reemplazar ese encanto en un evento era un reto gigantesco y el otro y el otro es cómo mantener el valor de esos aliados para que entender a cada uno de estos eventos el foro el food festival donde teníamos un parque presencial con más de 200 restaurantes durante cinco días y 250 mil visitantes durante el evento anualmente y unas cenas donde se hacían sí o sí con chefs internacionales que viajaban desde todos los lugares del mundo a cocinar con los chefs locales y se llenaba de una audiencia ávida de comer bien que eran mis tres eventos para recaudar fondos ninguno podía pasar entonces nos sentamos uno a uno a ver cómo íbamos a darle paso como dices tú el foro al contrario se nos volvió una oportunidad divina Rafa lo volvimos no un foro donde nuestro gran reto en presencial era cómo desde Bogotá logró captar incluso audiencia de otras ciudades de Colombia dije Dios mío en este momento se me abre el planeta entero y logramos gracias pues con esta alianza tan divina que tenemos con el BAS y con todos estos cocineros que se volcaron a ayudar en todo el mundo no importaba quién estaba llamando de dónde a decir quién quiere hablar cómo ayudamos cómo buscamos soluciones juntas todos dijeron sí 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 y se volvió una oportunidad divina el festival fue un reto gigantesco nos tocó hacer una alianza muy grande con una una empresa de delivery que se llama Rappi que funciona en toda Latinoamérica Rappi se volvió mi gran parque le cambiamos todo el contenido del discurso lo volcamos hacia los productores locales donde todos los restaurantes estaban cocinando con producto local para que toda la cadena se viera impulsada y comprar esos productos era una producción sostenible una producción amigable con todos los ecosistemas y paisajes colombianos hicimos una alianza con USAID maravillosa y reunimos a todos esos campesinos para que ellos fueran los de estos platos y Rappi fuera el colocador de esto y yo fuera el brazo comercial para hacer visible todo y las cenas un formato de verdad muy atrevido pero dije bueno aquí no puedo perder nada o sea tengo que atreverme y cenas de estrellas de estrellas michela van viajando en cajas instrucciones para becas pero ¿qué dices tú? lo que hice el año pasado hoy los tengo que volver a repensar porque ya no estamos completamente cerrados en Latinoamérica estamos semi o estamos con unas limitaciones pero la gente quiere volver no todos quieren volver entonces volvió toda esta ola de eventos pero otra vez ajustándonos nuevamente Rafa entonces el festival Cris nos habló de un festival la presencia es importante de manera híbrida la cena del restaurante tour y de forma curioso que se puede con un restaurante o que irla a su casa Cris perdona que te interrumpa te perdona que te interrumpa pero se cortó el audio está está como cortado sigue un poco cortado para nosotros si quiere como dime algo para saber si estamos de vuelta dime porfa si duelo mucho si en verdad que que tu audio tu audio se sale muy cortado como en los tres los dos minutos finales no me ha entendido nada ahora déjame ver ahora si dime me escuchas ya ahora sí ahora sí perdona te pido para repetir lo 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 que ha dicho por último porque se cortó todo no perdona que que no 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 en resumen y como hablo un montón dale como hablo un montón resumen cortito eh nada unas cenas de cocineros que yo hago todos los años donde todos los chiles venían y como dices tú se volvía la fiesta de llévame a Colombia por todo Colombia porque son unas cenas que hacemos en distintas ciudades donde hacemos este 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 match de grandes talentos de fuera con unos súper duros cocineros colombianos para hacer una crisis te interrumpo una vez más en verdad que se se está cortando todo 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 el audio no no te escucha Chris Chris se quedan ellos en sus países como tú me decías Diego de Chris estás loco Chris perdona te te interrumpo una vez más perdona Rafa soy iray yo creo que era mejor que se desconectara y se volviera a conectar porque falla mucho yo te pido en verdad que se está cortando te pido porfa si puede desconectarse y conectarse una vez más aunque escuchamos la respuesta de Felipe que puede hablar un poquito de cómo hicieran este cambio de fruto porque también me acuerdo que fruto cuando empezó también tenía una uno de los retos era hablar uno de los objetivos también era hablar un poco de de la gente está en san paulo para presentar la ciudad porque siempre se realizan como en el cumpleaños de la ciudad o sea casi siempre para una forma de homenaje a san paulo y todo y además no 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 podemos hacer no podíamos hacer más presencialmente y tuvimos que hacer tuvieran que hacer algo digital e internacional cómo fue para para ustedes convertirse de algo presencial para algo como internacional y global sí bueno Jafa comparto con lo que decía a Cristina que sí tenemos creo que todo de estar presente estar ahí reunidos todos pero ese era uno de los ámbitos de fruto de reunir a la gente como bien has dicho tú de celebrar el cumpleaños de la ciudad y poder realizar un evento a nivel global en Sao Paulo en Brasil por eso también pero una de las ideas de fruto aparte de celebrar y hacer un encuentro era también la accesibilidad entonces al mismo tiempo que reuníamos toda la gente presencialmente era un número mucho más pequeño de alcance con lo que teníamos de 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 live stream que desde la primera edición ya era una de las premisas y una de las fuerzas que teníamos de accesibilidad el live stream y después todo el contenido también accesible con y gratuito a toda la gente entonces creo que también fue como un paso no digo que no extrañamos encontrar a gente y todo pero también fue como casi una transición más natural o sea no tan brutal para un evento digital donde como que por partes ya éramos casi digital en este para los más para un número más grande de personas que atingíamos con el impacto de fruto era más por el digital que por el presencial entonces también ya ya fue casi como un paso más natural pero decimos que después empezamos a hacer junto a un evento ahí ya sin localidad o sea en la nube de de la internet que fue un evento digital también con parte aquí en Brasil y parte ahí en el país bajo ya fue algo que también es algo que creo que la proximidad que teníamos antes de la pandemia creo que también fue un poco repensar lo que es la proximidad porque creo que con la distancia y el distanciamiento y el acceso online y por eventos digitales y todo eso también pudiéramos estar más próximos de la gente más directos y más todo también pensando en un evento con traslados con impactos incluso impactos en la naturaleza también era un poco más sostenible hacer por vía digital también extrañamos el contacto claro porque además que ha dicho que tenían como una parte de live streaming desde la primera edición que a mí me recuerdo eso que hacían como una forma de saludar también a la gente que venía por la internet y todo pero el evento estaba muy pensado en la parte de presencial de presencialidad de tener la gente ahí en un mismo sitio para hablar y además comunicarse y conectarse y en verdad que la segunda edición de fruto no estuve en brasil o sea ha visto todo por internet pero pero a mí me sentí un poco como estoy viendo un congreso que está a pasar ahí pero cuando hicieron esta versión global y todo ahí me decía como no hablan conmigo no están hablando con la gente que está ahí y yo estoy solo a mirar pero también hablan conmigo no a mí me parece que convirtieron como un punto de vista un poco de la intención del evento y trasladar la marca fruto o la marca alimentarte o que sea como una marca global sabes no solo como algo que tiene que ser en San Paulo porque empezamos en San Paulo porque ahora tiene la oportunidad de pensar bueno podemos tener fruto global pero también podemos tener fruto en País Vasco o en Londres o en Tokio o sea también nos abre un poco la mente y la cabeza para pensar que el futuro puede ser muy más allá de que pensamos antes no como eso convirtió en la estrategia de fruto a pensar en el evento no solo como un foro gastronómico en San Paulo pero además como una plataforma lo imagino de contenidos acerca de lo alimento para todo el mundo sí creo que está justo en este camino de estar más como una plataforma más como creo que también son dos puntos de conversión que tenemos con el contenido ¿no? Un contenido donde se transmite y se comparte y da igual sea por digital o presencial y otro también la oportunidad de organizar y ahí sí presencial las relaciones que tenemos con el alimento y con la naturaleza y todo eso entonces incluso con la realización de un evento ¿no? Entonces una de las cosas que continúa siendo una premisa de fruto es organizar las cosas lo más sostenible posible entonces desde la comida del catering hasta dónde servir cómo servir y todo eso entonces eso está mucho en el presencial pero creo que la origen o sea de hacer sea en San Pablo sea en País Vasco sea en algún rincón del mundo está por realizar un evento donde involucrar a la gente del alrededor o de los impactos que son globales pero también son locales ¿no? Entonces creo que es replicar un poco a partir de situaciones que tenemos acá en San Pablo pero que se replican global o traer también ejemplos o miradas desde afuera que se pueden aplicar por acá entonces creo que la ubicación es un poco aparte o digo según plan de la realización y ahí sí creo que eso es una cosa de pasar a ser una plataforma muy bien muy bien Cris ahora te escuchamos creo espero que sí lo que lo que lo que hablaba Felipe también de una conversión de fruto para desde un evento de un foro a una plataforma de contenido a mí me parece que también ha pasado con alimentarte y con otras cosas que están como alrededor de alimentarte pero distinto de Felipe que tiene un simposio que tiene mucho más de cambio de conocimiento a mí alimentarte me parece algo un poco más de experiencia y a mí me parece un poco más difícil o sea no sé como trasladar la experiencia para algo digital o que sea más como que estemos lejanos unos de los otros en la parte por pantallas y decía un poco eso en el final de que hablaba antes del audio pero me gustaría saber un poquito de eso como te ves esto y hablar un poquito que hablaba como de la estructura de alimentar Rafa como lo dices tú yo creo que para alimentarte como como plataforma donde su raíz radica en ayudar a la sociedad colombiana pues estamos atados a la tierra viajar y pedirle que ayuden a un colombiano en Tokio pues a no ser que sea un pan de Dios pues no va a pasar no no el móvil social tiene que sentir lo próximo pero si es cierto que esta pandemia mira Rafa llevábamos mucho tiempo haciendo muchísimos eventos porque las necesidades en Colombia crecen cada vez más para esta población que yo ayudo y es que más hago y las ojeras ya llegan hasta acá y que más me invento para y presionando un mismo sector para que aporte y aporte pero con unos costos altísimos de realización de los eventos porque pues un evento en un espacio público donde reunimos a 250 mil personas o volar a 18 chefs michelán con todos sus requerimientos a Colombia pues eso vale mucho dinero que nos pasó descubrimos que se puede crecer bajo un formato híbrido donde jamás aprendimos que nunca más vamos a poder decir jamás porque la vida nos ha dado muchísimas lecciones de que puede que lo que estoy diciendo haya que replantearlo pero por ahora vamos a mantener una base y vamos a tener algo de presencialidad por nuestra idiosincrasia por lo que tú dices por el concepto de lo que nosotros movilizamos pero en Colombia nos decían siempre alimentarte es súper central que pereza ustedes siempre tan cómodos despachando desde la capital de Colombia vengan a tal lugar y nosotros decíamos Dios mío esto es un salto al vacío yo necesito rentabilizar este negocio porque yo tengo que educar a mis niños pues qué delicia la virtualidad logramos pasar un evento como el de las cenas Rafa y Felipe de estar en sólo cuatro ciudades del país a estar en nueve ciudades del país y donde vemos que esto puede crecer exponencialmente y tocar muchísimos restaurantes con muchísimas intenciones no solamente reactivar el sector que es una de las finalidades que tenemos ahora sino también pues poner en boca de todo el mundo estos talentos que están no en la capital y no hay que estar en la capital para ser los visibles entonces nos hemos cuestionado muchísimo para qué es el evento y el evento ya no es sólo para la Fundación Corazón Verde y su causa social es para apalancar un sector es para hacer visible el sector es para ayudarlos desde la raíz desde el productor es como los conectamos es como los hacemos visibles a todos y nos hemos pegado una emocionada que no sé qué voy a hacer pero hay muchas cosas donde la virtualidad me ha permitido llegar a más territorios y encadenar todo el sector de una manera espectacular pero sí mi presencialidad jamás la voy a poder perder primero por mi personalidad tú me conoces Rafa y yo soy de abrazos y todo lo que pienso es alrededor del afecto y de la presencialidad pero sí que es cierto que la virtualidad me abrió una oportunidad enorme de seguir creciendo y lo vamos a hacer lo imagino porque me acuerdo que tanto Alimentarte cuanto Fruto han tenido como una audiencia gigante ¿no? en digital los dos han alcanzado números muy expresivos que no podrían tener de una forma presencial ¿no? o sea y además que también como decía pudieran convertirse en marcas en plataformas más que eventos ¿no? o sea con la internet esa es esta locura que tenemos todo de todo pero además que en verdad que podemos llegar a mucho más gente ¿no? o crear como experiencias que puedan llegar a mucho más gente y además también me gustaría preguntar porque ahora acuerdo cuando hablaba un poco Felipe del tema de sostenibilidad también hablaba con Andoni hace unos meses y hablaba como mira yo en primera en primera vez en mi vida ha podido estar con mi familia mucho más y aún asistir a muchos más simposios por todo el mundo o sea porque el tema de viaje era como una locura porque tenía que salir de España para dar una charla en Australia y me tomaba como dos días para llegar para estar ahí cuatro horas para volver y tomar más dos días o sea yo tenía que quedarme del restaurante o de mi cotidiano familiar como lo que quisiera por cinco o seis días para una charla de una hora o sea hay cosas que hacíamos y que no hacían sentido o sea hoy percebemos que podemos hacer cosas y que puedo claro que a mí me encanta visitar a los a los simposios y estar con la gente pero no puedo todo no puedo todo todo el tiempo ¿sabes? o sea ¿les parece con un poco de eso que estábamos un poco demasiado con el tema de eventos de gastronomía como simposios todas las semanas en distintas partes del mundo todos los chefs que tenían que viajar y todo y les parece que ahora el futuro tiene que ver mucho más aunque echemos de demasiado echemos de menos estar juntos y estar con la gente les parece que el futuro tiene que ser mucho más híbrido que presencial o sea les parece que es algo que no podemos volver que a partir de ahora vamos a tener que 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 saber que los los eventos y los simposios van a tener como algo más híbrido como tener chefs ahí pero también podemos tener invitados internacionales que hablan en directo desde Australia o Asia o que sea te parece Felipe yo yo puse como una tesis pero no sabía que quería dar a Cristina a que empiece hablando pero ya que me nombró voy aquí decir sí creo que sí creo que el esquema híbrido que que hablabas tú era un poco la premisa desde el primer pero creo que va reforzando cada vez más que es la necesidad de primero que pensamos en híbrido por una cuestión de accesibilidad de que cada vez más gente pudiera también estar en contacto con el contenido y que pudiera observar un poco de las charlas y de las ideas que se pasaban por ahí pero creo que sí hay hay un punto de cuestionamiento del deslocamiento y no solo por el tiempo también por el impacto global de carbonos y todo eso entonces también es un algo que se va a pensar de estar ahí por una hora que es y al otro lado que agrego aún más es que sí hay que hacer presencial nosotros también cada vez más pensamos en que esta presencialidad que también es importante que es ya también una hora estamos un poco hartos de estar toda vez conectados solo por acá y no tener el contacto que todavía nosotros latinos tenemos cada vez más de estar juntos de abrazar y todo eso pero creo que es volviendo un poco a la idea es también que se pueda aprovechar cada vez más la presencialidad o sea es una cosa que nosotros pensábamos cuando vamos a invitar a alguien que no venga solo para el fruto pero que se puede hacer por ejemplo más conexiones aprovechando la presencialidad de la persona acá entonces también buscábamos parceros o personas que tienen interés de contactarse de visitar a un lugar o ir en un proyecto para que puedan hacer frutos del fruto para que las cosas se realicen más y aprovechen la oportunidad de la presencialidad pero sí comparto y creo que vamos en un camino de hibridismo para un evento aunque los eventos se necesitan a la gente se necesitan estar ahí necesitan vivenciar un poco eso Jafas tú que has vivido el presencial y el presencial el digital y el presencial hay una diferencia hay un impacto pero es un poco lo que tenemos perfecto Chris te parece que es un paradigma también que no vamos a volver a tener como eventos solo presenciales o te parece que vamos a intentar hacer algo más híbrido y a veces presenciales a veces digitales cómo te ves el futuro de los eventos de gastronomía y digo eventos no solo foros y simposios pero también las experiencias cenas que organizas ahí sabes como cuando hablamos de chefs internacionales que vienen de España ¿cómo te ves que este mercado se va a comportarse un poquito en este futuro al menos por ahora? Si me preguntas a mí en el futuro cercano este formato híbrido llegó para quedarse un buen rato no sé si para siempre pero quizás un buen rato y hay que sacarle el mejor provecho habrá que ser muy selectivo en a quienes van a invitar y qué discurso vas a liderar tú desde tus iniciativas para darle muchísima coherencia que esas invitaciones como dice Felipe tengan sentido para la persona que vaya a viajar no es ven dos horas y regresa porque ahí el primero el chance que te escojan a ti como evento pues es bajo pero además la experiencia y lo que vas a transmitir pues también es bien pobre ¿no? Entonces si vas a invitar a esta persona que cocine pues también ponlo en el foro gastronómico ahí cómo vamos a hacer para que esto vaya también de la mano y cómo vamos a vender país entonces cómo son las alianzas de gobierno donde el gobierno quiere que tú prometas y des a conocer productos locaciones restaurantes nuestro producto turístico gastronómico luego vamos a tener que ser muy hábiles en que en aprovechar el formato híbrido para ser más grandes para ser más eficientes la inversión en nuestros eventos la inversión de nuestros aliados para captar a las personas invitadas también tendremos que tener muchísima inteligencia porque pues tienen que escoger su tiempo como decía yo cada vez que iba a estos eventos internacionales y decía algún chef ven abrían la agenda estaban a dos años perfectamente comprometidos entonces pues hay que hacerles una invitación seria profunda que les aporte a ellos también pero a mí me encanta este formato híbrido porque podemos ir llevando experiencias escalonadas de acuerdo a la demanda en distintos territorios y poco a poco irle elevando pero pero vamos a estar en más lugares ¿no? y eso es fantástico eso me parece un reto maravilloso muy bien muy bien la última pregunta porque antes de esta de esta mesa de esta de esta mesa redonda que tenemos ahora estaba justo hablando con los profesionales de comunicación que hablaban también de los retos y de los desafíos que han tenido y que siguen teniendo ¿no? porque seguimos siendo una pandemia que no olvidemos y y siguen como los retos de de comunicar a los restaurantes y todo más y y me gustaría saber también de 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 ustedes como como les parece el papel de la comunicación para los eventos de gastronomía como si si algo convirtió como como hacían la comunicación en los eventos presenciales de una forma de como comunicarse en Colombia o o en San Pablo o en Brasil o sea algo más local a veces con con puntos internacionales pero como han convertido la comunicación en estos tiempos que ahora los eventos son globales o sea yo tengo que comunicar no con con mi gente pero con la gente de todo el mundo como como ven esta relación y conexión entre comunicación y los eventos de 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 gastronomía Cris si quieres dale le voy a dar un respiro feliz mira yo lo vi en la charla anterior y yo creo que eran procesos que ya venían replanteándose yo creo que las comunicaciones cada vez más por temas de fronteras que desaparecen pues nos obligan a hablar de un público que ya no está en un territorio específico pero pues aparte de borrar esa esa territorialidad del discurso y hacerlo tan amplio y tan válido como audiencias posibles en 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 el mundo se nos viene otro reto enorme en temas de eventos y es cómo explicas lo híbrido y cómo transmites y movilizas sensaciones y experiencias que son absolutamente sensoriales y que explican o sea que exigen muchísimo la presencialidad no es ha sido un reto espectacular es un reto que hasta ahora lo estamos tomando y estamos siendo muy osados y hay que sacarlo adelante pero seguramente cada vez que cerremos un evento vamos a entender que el año entrante se tiene que hacer mejor se tiene que ser más claro se tiene que ser más directo hay que ser más honesto con la persona que está al otro lado y en ser muy claro las chicas por ejemplo ahorita que estamos vendiendo las cenas de gastronomía salimos divinas muy técnicas hablando de cenas diseñadas a cuatro manos ejecutadas por el chef local y en la mitad de la venta dijimos y si no entendieron cuando llegue esta caja o el comensal y pregunten donde está Virgilio Martínez donde está Mauro Polagreco donde está Joan donde está todos nuestros en las conversaciones previas que han hecho estos cocineros que les han roto la cabeza al cocineros local hasta que les dan un go pero explica eso veníamos de un público acostumbrado a esto y hay que informarles este cambio de una manera muy comercial pero absolutamente honesta no quería que nadie pisara un restaurante y se armara un liazo que se sintiera estafado porque al final lo que le estoy diciendo es que me ayude no puedo sacar ventaja a esta persona entonces hicimos una segunda llamada a todos y le decíamos señor quiero que tenga claro que usted compró esta cena y que Virgilio sigue en Perú que Ana Ros sigue en su restaurante están luchándola un montón no los podemos traer en este momento por seguridad por los cambios en todo este manejo de territorio donde hoy una frontera está abierta y otra es cerrada pero que se ha hecho a cabalidad entonces cómo le muestro a este comensal que él sí hizo parte cómo cómo validar que no hay detrás una manipulación entonces qué le transmito yo a este comensal para que esté tranquilo que al final no sé Jesús Sánchez estuvo en la caja entonces es el video diciendo que apoyó en este año esta iniciativa hay muchos mensajes que hay que tener porque hombre vivimos de estos comensales de estos clientes de esta audiencia y no podemos abusar de ella y tenemos que transmitirles a ellos con toda la velocidad posible y a los aliados también entonces es un reto chéverísimo pero es un súper reto y lo híbrido hay que comunicarlo muy bien muy bien perfecto cómo te parece Felipe bueno yo comparto mucho de lo que Cristian ha dicho porque creo que bueno y ahí comprendo un poco en dos caminos también uno por parte de Fruto era más como comunicar no solo por el idioma pero también acceder a ejemplos que sean más sencillos o más más sencillos de comprender a nivel global pero también o sea no hacer tan nichado tan específico para un ejemplo de una charla o una temática o un eje pero creo que también se se deja más claro que la la gastronomía no es solo el sensorial ¿no? y digo es una parte súper importante como decía Cristina que que hay que decir que alguien naceñó o participó de una cena sin estar ahí sin hacerla pero y es un poco lo que la parte que escuché del primer acto de la mesa redonda esta fue de comunicar que la cocina va mucho más allá del plato mucho más allá del ingrediente o ¿no? entonces es un poco comunicar un proceso creativo es un poco comunicar la expresión de cada uno de los jefes es un poco explicar y comunicar eso que la comida pasa por las cuestiones de elegir un producto elegir la estética el embalaje o todo eso entonces creo que también dejamos de mirar la comida mucho más como algo sensorial para comprender que la comida va sumando el sensorial a un concepto a una estética una ética o lo que sea para cada uno entonces creo que eso deja un poco más claro que el nicho o el grupo a que nosotros siempre estuviéramos acostumbrados a a charlar y a hablar directamente se expandió un poco el concepto del ingrediente de la comida por no solo el sensorial pero mucho más real de eso Rafa eso que dice Felipe es espectacular y nos pasó a nosotros porque había que darle un ingrediente adicional a estas experiencias que se perdía muchísimo por la no presencialidad de los talentos en el espacio y como dice Felipe es una oportunidad para los productos locales de cada país maravilloso que quizás va a ser ese acelerador para que finalmente se acaba de imprimir ese último acto que es o el primer acto que debe ser que es el ingrediente local en todas nuestras cocinas y que el comensal de verdad se convenza que no solamente de la grandeza de los ingredientes sino de la importancia y de todo lo que hay detrás todos nuestros eventos hablaban en este año de talentos por supuesto pero el gran personaje como convocamos al free press o hacer free press y como salimos a decirle al comensal final es en este plato estamos utilizando un producto que está conservando los páramos y los bosques colombianos producido por una comunidad en el pacífico colombiano vive de esta producción y además le estamos haciendo una negociación para que este restaurante lo siga comprando en adelante gracias Cris muchas gracias Felipe por estar conmigo hablar de eventos y de futuro y de gastronomía es un gustazo siempre verlos mismo que por pantallas y hablar con vos pues a ti Rafa un beso enorme gracias